O sea, porque cuando a mí me entregan el informe, Alejandro Encinas, que es el comisionado, leo el informe y ahí vienen los nombres, los posibles responsables. Y cuando hablo con el fiscal, le aportamos el informe. Y lo que hace el fiscal es ajustarse a ese informe y actúa en función de ese informe. Yo tengo otros datos. Y no dudo de que en la fiscalía haya habido gentes que no quisieran que se llevara a cabo el proceso de solicitar las órdenes de aprehensión. Y en este caso, lo más lamentable es administrar el dolor ajeno, que quisieran que nunca se aclarara nada, que no se resolviera nada, porque ellos viven de eso. Parece exagerado lo que estoy planteando, pero no. Imagínense si por años se habla de que fue el Estado, pues sí, sí fue el Estado ya, y fue el Ejército. Pues sí, pero no la institución, son elementos. Y yo voy a seguir diciendo que fue el Estado y que fue el Ejército. Y como la investigación no borra al Estado, no desaparece el Ejército, no sirve la investigación. Cuando es un acto de justicia que no se vea visto en muchos años. Nada más dejo la pregunta en el aire. ¿Creen ustedes que si hubiese ganado Anaya, omite, si hubiese llegado hasta donde estamos? ¿En este asunto? Por eso, las filtraciones del archivo del Ejército. ¿Qué? ¿Qué le puede pasar? Nada. Entonces, si se actúa con rectitud, con honestidad, se pueden enfrentar todas las adversidades. Ese es el escudo protector. La honestidad. Ya vamos a continuar con la búsqueda y seguir con toda la investigación. Si el Ejército hubiera podido salvarlos, presidente, considerando que sí tenía este monitoreo y sabía que una parte de estos estudiantes sería con vida por lo menos hasta ese día, presidente. El supuesto, lo que arroja la investigación, es de que interviene el comandante de la zona y que él participa. Y yo no creo que él haya pedido instrucciones para la eliminación de los jóvenes. Agradecerle mucho a los expertos que han ayudado. Ojalá y sigan participando. Ha sido muy valioso lo que han hecho. Y Alejandra Encinas va a continuar coordinando todos los trabajos de la comisión.